¿Quiénes son o quiénes han sido los grandes adoradores del diablo históricamente en la humanidad? Mira, han habido muchísimos, pero uno tiene que decir que sobre estas de alguna forma se llaman prácticamente encarnaciones de Satanás. Es controvertido, porque claro, por ejemplo Martín Lutero calificó al Papa León X del diablo. Pero los cristianos de aquel tiempo decían que Lutero era el diablo. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, para la invasión de los unos, Atila apareció como el diablo y según muchos cristianos los unos eran encarnaciones de diablos. Claro, es relativo. Pero figuras como Adolf Hitler pueden ser considerados. Bueno, eso también entra dentro de esta, digamos, tratar de identificar al diablo. Mira, quizá algunos de los que hay mayor consenso, porque esto es consensual netamente, es, el primero es Nerón. Nerón fue prácticamente para un gran consenso, una encarnación del diablo acá, una de estas visiones. En el caso de Hitler... ¿Qué fenómeno? Para que la gente le quede claro. Fue un emperador romano de hace dos mil años, que fue un... Mira, todas las, de alguna forma, errores, pecados, todas las manifestaciones diabólicas dentro de su gobierno como gran emperador romano estuvieron manifestadas. En consecuencia, para muchos, la acción de Nerón sobre la tierra es una acción propia, propia de un diablo. Ahora, hay otros, como te decía Atila, a unos califican a Napoleón también como un verdadero diablo. Pensemos que Napoleón lo que hizo fue instaurar todas las reformas de la revolución francesa. En consecuencia, acabó con todo lo que era la monarquía divina. Claro, los monarcas divinos... Lo consideraban el diablo. Este es un diablo, te das cuenta. Y en el caso de Adolf Hitler, también, muchos lo consideran, otros no, otros lo consideran que es un avatar. Ahora, cuando uno se da cuenta, y uno aquí tiene que darse cuenta muy bien de algo, las manifestaciones del diablo, cuando hay asesinatos, cuando hay genocidios, cuando hay violaciones, cuando hay tortura. Esas son manifestaciones diabólicas, que de alguna forma están, evidentemente, dentro de uno y se manifiestan fuera de uno. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano, en el ser humano este conflicto universal está presente adentro. Pero entonces, no es que sea, no es que sea, al menos según lo que uno observa, no es que sea la encarnación total del mal. La encarnación total del mal está en otra parte, pero sí tienen el conflicto. Y muchos actúan conforme a las normas y doctrinas.